Si queréis disfrutar de una serie de servicios de lujo en vuestro banquete nupcial, Los Hándalos es un servicio de catering que nace de la necesidad de crear bodas perfectas en el espacio que prefiráis. Su equipo os proporcionará todo lo necesario para que contéis con una celebración de excepción. Catering Los Hándalos os ofrece la oportunidad de trasladar el distinguido servicio de los restaurantes, de los hoteles, de la cadena al lugar que queráis. Gozaréis de las mejores atenciones de sus profesionales y de un montaje excepcional de vuestro banquete. Siempre pensando en la idea que los novios tienen sobre la boda de sus sueños, el equipo del catering hará realidad todo lo que la fiesta necesita. En La Cocina de Los Hándalos se elabora una amplia variedad de platos que se inspiran en la tradición gastronómica de Cádiz. Siempre eligen las mejores materias primas de la Tierra para elaborar sus recetas estrella. Con toques vanguardistas disfrutaréis de unas creaciones exquisitas que satisfarán a los paladares más exigentes. El catering dispone de varios espacios pensados para crear una boda perfecta. Diferentes lugares en los que elegancia, profesionalidad y creatividad os ayudarán a crear una boda totalmente a medida, sorprendiendo por su esplendor a cada uno de los invitados. Los Hándalos os da la posibilidad de trasladar todos sus servicios al lugar que elijáis en la provincia de Cádiz. Con ello conseguiréis algo totalmente exclusivo y pensado por y para vosotros.